La persona siempre ha estado buscando respuestas en relación a la muerte, o sea, qué es lo que pasa o por qué se da, qué es lo que hay después, ¿no es cierto?, de ese momento. Y como a través de la historia buscamos a respuestas, también a través de la historia el nombre sigue dando distintas respuestas, una respuesta que pasa por el fatalismo, una respuesta que pasa por el miedo, o una respuesta que pasa por la esperanza, una esperanza nueva, una esperanza, ¿no es cierto?, que lo que hace es llenarnos de paz, y también las respuestas serán según, se van dando según las creencias que cada uno de nosotros tenemos. Algunos pensamos, algunos piensan, bueno, si vamos, mañana nos vamos a morir y ya no pasa absolutamente nada. Otros piensan, vivamos, mañana nos morimos, nuestro cuerpo se desintegra en una energía que se une a esa energía cósmica, ¿no es cierto?, en donde llegamos a la plenitud. El cristiano tiene otra visión de eso. Nosotros lo que creemos que vamos transitando por este mundo, vamos haciendo un camino por este mundo, un camino donde vamos purificando nuestro espíritu, ¿por qué?, porque hay algo más detrás de todo esto. Y ese algo más detrás de todo esto, no es otra cosa que la vida de Dios. Por eso es que nosotros lo que celebramos, no celebramos una muerte, nosotros celebramos una vida. Y es así de tal manera, que usted fíjense, cuando la criatura nace, celebramos una vida. Cuando la criatura es bautizada dentro de la fe cristiana, celebramos nuevamente la vida. Y cuando la persona se va de este mundo, celebramos también la vida, una vida nueva. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos es que compartimos la vida con Dios. Partimos de este mundo para compartir la vida con el mismo Dios. Entonces, es cierto que en estas celebraciones se nos une a nosotros un montón de lo que serían los afectos, un montón de lo que serían los recuerdos. O sea, aquellas cosas vividas con esos familiares que ya han partido de este mundo, ¿no es cierto?, pero que forman parte de nuestra historia personal. Yo ayer les comentaba, ayer fue el Día de Todos los Santos. Fíjense, una vida nueva con todos los santos, una vida nueva, ¿no es cierto?, con los difuntos. O sea, las dos fiestas están unidas. Y ayer les decía que, les he hablado de San Agustín, la historia de San Agustín. Un hombre que tuvo un amigo, ¿no es cierto?, desde la infancia, y le decía que en cierto momento ese joven muere, y él, ¿no es cierto?, como estaba muy unido, porque se conocían desde pequeño, porque habían vivido la vida juntos, habían compartido las picardías, ¿no es cierto?, de la vida, yo le decía que San Agustín sufría por la pérdida de ese ser querido. ¡Gracias!